Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a seguir adelante con la nueva temporada de vídeos cortitos y escuetos. Un vídeo, lo repetimos siempre, un código de avería para que cuando entremos en Youtube veamos el código de avería y no 100 códigos de avería en un solo vídeo que nos volvamos locos hacia detrás y hacia adelante buscando nuestro código de avería y lo que nos está pasando. Bueno, en este caso hablaremos de la caldera Chafotó Euro Condens Delta ¿Y de qué código? Del E14. ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, como sabéis, en la caldera hay una ida, la bomba circuladora nos impulsa el agua caliente y luego vuelve otra vez, nos retorna más templada. Vale, pues ahí tenemos un sensor en esta caldera, en el sensor de retorno y probablemente esté en cortocircuito con este error. El E14, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale amigos? ¡Chao!